Durante este 2022, por instrucciones de nuestra gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán, hemos llegado a 23 municipios con más de 18.000 ayudas humanitarias, consistentes en kits de alimentos, kits de aceros, colchones, colchonetas y frazadas. El secretario de Gestión del Riesgo del Valle mencionó que, según el IDEAM, el 50% del departamento se encuentra en alerta entre roja, amarilla y naranja, por lo que los esfuerzos desde la gobernación no cesan para atender a los damnificados. Nosotros, desde la Secretaría de Gestión del Riesgo y de Desastres del departamento, apoyamos a todos los municipios después de que ellos nos habiliten los censos de afectados y nosotros llegamos con las ayudas humanitarias y la maquinaria cuando sea necesario. En lo corrido del año han sido más de 65.000 millones los destinados a la atención de emergencias y desastres por las lluvias en el departamento. Actualmente son cerca de 2.000 las familias afectadas, las que se atienden en 12 municipios, entre ellos Dagua, Candelaria, El Cairo, Sevilla, Pradera y Florida.